¿Qué es el Comandante de la Justicia Federal? Están abocados a todo el proceso del escrutinio y del día de las elecciones y hay que recordar que todo el otro personal policial continúa con sus tareas propias de seguridad urbana, seguridad vial, que es una responsabilidad que no se puede dejar de atender ese día. Lo que tenemos es la información de manera analítica, cosa que no teníamos en las pasos. En esta oportunidad vamos a tener los telegramas que van a ser remitidos simultáneamente desde el correo de Buenos Aires al correo de Paraná. Ahí vamos a capturar la información, la vamos a incorporar en nuestro sistema de escrutinio y va a estar dispuesta de manera analítica, no solo a nivel jurisdicción, como seguramente van a mostrar los medios nacionales, sino también a nivel sección o circuito. Igual que las pasos, ¿van a estar abierto el registro civil? Sí, va a estar abierto de 8 a 18, no hay muchos documentos, pero hay un número significativo y queríamos brindar ese servicio a la gente para que pueda ir eventualmente y retirarlo. Los jóvenes que votan por primera vez, o al menos los que tienen el derecho pero no la obligación, la participación fue relativa. Sobre eso seguramente todos han trabajado porque esa información ha sido pública y aspiramos a que participe la mayor cantidad posible. Hay que recordar que esos chicos que cumplen 16 años hasta este domingo y han hecho el trámite correspondiente a su nuevo DNI, están incluidos en el padrón y tienen el derecho de ir a votar, no así la obligación, pero estaría muy bueno que todos puedan participar y que sea un porcentaje aún mayor al que participaron el 11 de agosto. Nosotros creemos que el porcentaje definitivo total va a ser aún mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!